Aú, 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 ya Aú, 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 le Aú, 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 le Eres única en mi vida, porque no puedo amar a otra Sigue siendo mi consentida, porque tú eres la más apazada Eres única en mi vida, porque no puedo amar a otra Sigue siendo mi consentida, porque tú eres la más hermosa La distancia nos separa, porque te fuiste lejos de mí Como sabes que te quiero, ay yo no puedo vivir sin ti La distancia nos separa, porque te fuiste lejos de mí Como sabes que te quiero, ay yo no puedo estar sin ti Cariño mío, mi vida Eres única en mi vida Porque eres mi consentida Eres única en mi vida Porque eres mi consentida Ay, muchachita linda Ay, muchachita linda Eres única en mi vida De la inspiración del tigre con vaya Y yo no puedo estar sin ti Ya te quiero, ya te quiero, ya te quiero Y eres única en mi vida, tú sabes que yo te quiero Si no vuelves a mi lado, sabes que por ti me muero Ay, muchachita linda Y eres única en mi vida, tú sabes que yo te quiero Si no vuelves a mi lado, si no vuelves a mi lado, sabes que por ti me muero Oh, 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 oh Gracias por ver el video.